Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo aquí a MacVega Hoy si me notáis la voz un poquito rara es porque todavía estoy medio malo de la garganta, etc. Así que si me lo notáis raro, entendedlo Y realmente no iba a grabar este vídeo, pero después de ver muchas cosas por internet, etc. He cogido el vídeo de hoy y ya lo pondré más adelante Y hoy estoy grabando y os estoy poniendo este vídeo sobre cosas que tenéis que tener en cuenta En el Black Friday y también en las compras y ofertas por internet Y estoy viendo ciertos comportamientos, personas, marcas, etc. Que a lo mejor no son los más adecuados, o personas que tienen muchas dudas No saben si lo que están comprando es bueno, es malo, realmente es una oferta, etc. Y hoy os voy a traer una serie de consejos personales que yo en mi propia vida aplico Por eso os lo cuento aquí y que me han servido, tanto como digo, para el Black Friday Ahora aprovechando que lo tenemos mañana y este fin de semana Como también al resto del año en las compras por internet En esas supuestas super ofertas que se van haciendo todo el año Así que sin más preámbulo, vamos a empezar Bueno, lo primero que deberías tener en cuenta para poder ahorrar a la hora de un Prime Day Un Black Friday o cualquiera de estas super rebajas anuales Es comprar solo lo que necesitas Eso quiere decir que planifique bien si necesitas o quieres ciertos productos Ya sea porque lo necesitas o sea porque ha bricho, vale, da igual Pero la cosa es si realmente quieres ese producto o realmente estás comprándolo Porque simplemente está de oferta Porque muchas veces no planificamos las compras No tenemos interés por ningún artículo Es un interés muy bajo Pero como lo vemos a buen precio Decimos, bueno, me lo voy a comprar Ahora aprovechando que está el precio Si algún día lo necesito Planificar bien vuestras compras Simplemente hacer una lista de quiero esto, esto y esto O necesito esto, esto y esto Y no me voy a salir de aquí Y ponte un presupuesto Mi presupuesto para esta serie de cosas es tanto Si no se ajusta a ese presupuesto o a esas cosas Lo que estéis comprando de más Puede que al final, en seis meses o dos meses O incluso antes Os estéis arrepintiendo de haberlo comprado Y haber dicho, he gastado el dinero Al final, para nada, de tontos No tenía que haber comprado esto Mira, tú he perdido el dinero, etc Así que para eso, mejor planificar bien Que voy a comprar, que no Ponerme un presupuesto E intentar no salirme de ahí Eso creo que es lo primero y más básico de todo Pero bueno, una vez tenemos planificado Que queremos o necesitamos X producto Vamos a ir a comprarlo ¿Dónde ir a comprarlo? Pues tendencialmente tendemos a pensar Que siempre en internet va a ser más barato Que en tiendas físicas Pero las tiendas físicas, sobre todo algunas Se están poniendo más las pilas con eso De hecho, incluso hacen sus propias ventas online A través de Amazon O a través de sus propias páginas Y cada vez están los precios más igualados Entre tiendas físicas y tiendas online Así que lo suyo sería comparar En el sitio y también comparar en internet Cuál es el mejor precio Cuál es la mejor offer Además de que muchas veces Tenemos dudas sobre cierto artículo Que a lo mejor en tiendas físicas Nos pueden resolver Y no lo podemos encontrar Esa resolución vía online Pero independientemente de si es tiendas físicas O tiendas online Muchas veces en días como ahora El Black Friday U otro día del año Pues tendemos a ver Super carteles De super oferta Cómpralo ahora O no lo vas a encontrar Este precio durante todo el año Y aquí, amigos Llega el primero de los engaños Muchas de las tiendas Y no voy a decir ninguna Ni ninguna plataforma Ni ningún nada de estos Para que se entienda De una manera general Tienden a Ahora cuando llegan A esta super oferta Subir Los precios Para luego decir Que los bajan Al mismo precio Que ya estaban Es decir Si una cosa normalmente Vale 50 euros Antes de que lleguen Estos días de super oferta Lo suben A 80 90 o 100 Y después lo tachan Y lo vuelven Y dicen que lo ponen En esa oferta A 50 durante esos días Para ti Te da una sensación De wow 50% de descuento Pero en realidad Estaba al mismo precio Que estaba antes Y como digo Esto es muy usado Tanto en tienda física Como en tienda online De hecho Muchas veces Que yo he tenido Listas de deseos Y he tenido productos Tecnológicos ahí Pues me he encontrado Que cierta cámara O cierto objeto tecnológico Siempre tiene El precio normal Tachado Y al final Su precio siempre es menos Pero tú como cliente Puedes tener la sensación De wow Tengo que comprarlo ahora Porque ahora No es el precio original Por ejemplo Cámara X No vamos a nombrar marca Vale 1000 euros Pero en Amazon Siempre aparece tachado Y aparece 800 Y miro Y pienso Que lo tengo que comprar ya Porque ese precio Está rebajado ese día Pero si me pongo A mirar a lo largo del año Siempre aparece El precio de 800 O incluso menos Pero la marca Hace ese tachón Y con debajo Otro precio Para que tú tengas La sensación De que tienes que comprar Más rápido Pero Cristo ¿Cómo sé yo entonces Si un producto Tiene un precio bueno No tiene un precio bueno Tiene un precio original O no? Pues para eso Hay muchas páginas En internet Gratuitas Y sin registro Que simplemente Poniendo el enlace De ese artículo Tú lo pones Por ejemplo En Amazon Tenemos camel 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 Una página Súper conocida Y si no la conoces Pues ya la estás poniendo En tu buscador Porque simplemente Coges el artículo De Amazon Que quieras Coge Su URL Su dirección La copias Integra La pegas ahí Y una vez lo tienes ahí Pues te va a hacer un desglose A lo largo del año Te vas a ver picos De subidas Y bajadas de precios Y así puedes ver Si ese producto Está a un mejor precio En días posteriores O puede estar a un mejor precio Y así puedes ver Si le han subido el precio Antes de volver a bajarlo O si a lo mejor Puedes encontrarlo A lo largo del año A un mejor precio Si no te corre prisa Y además Lo bueno que tiene esta página Es que incluso Puedes dividirlo Entre que te lo envíe a Amazon Y sea gestionado por Amazon O también Vendedores de terceros Y aún más Puedes ponerle Que te envíen un correo Personalizado a ti Si el artículo Baja de tanto por ciento Con lo cual Si tú quieres gastarte Un máximo de tanto Y alguna vez Durante el año El producto se pone A ese precio O lo puede ver así Pues le dices Que quieres que te manden Un correo Si algún día del año Baja de ese precio Y así No haces una mala compra Pero seguro Que vosotros Estáis pensando En otras plataformas Como por ejemplo MediaMarkt O algunas tiendas físicas Que tienden ahora A subir un poquito Los precios Antes de bajarlo Camel 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 No recoge esta información Pero sí que hay Otras páginas Como la que estás viendo En pantalla Que ahora mismo Cuando estoy grabando el vídeo Se me ha ido Y te dicen Si hay o no Hay oferta De MediaMarkt O de otras plataformas Y así hay muchas páginas En internet Que te pueden ayudar A que no te hagan Engañarte Y te parezca Que hay descuento Y realmente No te están aplicando Ningún descuento O incluso El producto Es más caro Luego otra cosa A tener en cuenta Es el tema De los envíos Garantías Aduanas Etcétera Porque muchas veces Vemos una súper oferta Pero cuando vamos A comprarla O la compramos Vemos que el producto Incrementa su valor Antes del pago Y ya cuando hemos pagado Nos damos cuenta Que nos han cobrado más Y no te dicen Y te lo dicen A letra muy pequeña Que el producto Tiene unos gastos De envío Extra Demendido de tu zona Y no estaban incluidos En el precio O incluso Te dicen Que los impuestos No estaban incluidos En el precio Mucho cuidado Con esto Leed bien Toda la letra pequeña Y antes de darle Al pago Revisad Esa parte Tanto de envíos Como de impuestos Que como digo Muchas veces Algunas tiendas Se las traen Y hablando De garantías Muy importante Sobre todo En donde más lo veo En ebay El tema De las garantías Internacionales Ojito por esto Porque sobre todo Me lo he encontrado En productos de Apple Y en cámaras fotográficas Objetivos Etcétera Muchas veces Estamos buscando Lo digo por ebay Pero sé que hay otros sitios Que también hacen lo mismo Pero yo en ebay Donde más lo he notado Y vemos que Un producto apple O una cámara fotográfica Tiene un precio Muchísimo menor Al que ya tiene amazon Que suele ser un precio Más bajo Del que nos encontramos En tienda Y decimos Buah Esto tengo que comprarlo El chollo de mi vida Y además no te pone Que de segunda mano Que es nuevo Que esa es otra Algunas veces Te ponen artículos Que la foto Es del producto nuevo Y de abajo Un chiquitito Pone que es de segunda mano Ojo Pero como iba diciendo Ves que el artículo Es nuevo Un super precio Y lo vas a comprar Pero tienes que mirar Si la garantía Y el envío Es de tu país O que al menos Te van a dar garantía En tu país O la tienda Está en tu país Y esto lo digo Porque Muchas de esas cámaras Objetivos Etcétera Y digo eso Como digo otros productos Vienen de China Comprados en Hong Kong O otros sitios Que prácticamente Lo compran A precios De costo De la fábrica Un precio Mucho menor Y ellos Le ponen un margen Que es lo que se llevan Y te lo envían Pero esos productos Si te llegan Están en mal estado Se te rompen Etcétera La garantía No puedes ir A un servicio técnico Y aplicarla Sino que tienes Que enviarle el producto Enviarle por ejemplo La cámara al objetivo A ese distribuidor De China Y que te envíe Uno nuevo O que te lo repare Y te lo envíe Y eso puede llevaros Mucho Pero que mucho tiempo Hay que pelearlo Muchas veces Las tiendas Desaparecen Porque también son tiendas A veces de Vendo rápido Vendo el stock Que tengo Y me las piro Y muchas veces Sus garantías A lo mejor son de un año Por ejemplo En España La garantía es de dos años El primero Te lo da la propia marca Y el segundo Te lo da la tienda Pero hay otra garantía Internacionales Que a lo mejor es un año Y tú Pasado ese año Pues se te rompe Y no puedes reclamarlo Como por ejemplo Si podríamos en España Así que mucho cuidado Con las garantías internacionales Y si veis que en la página No pone nada Mirad El primero Que el vendedor Pues sea un vendedor fiable Por ejemplo Un eBay Eso lo tienes por las estrellas Y las valoraciones Y muy importante Si tienen dudas Antes de hacer la compra Pregúntale a ese vendedor Si es de España No es de España O es de tu país Porque esto es aplicable A cualquier país Y si Qué tipo de garantía Tiene ese producto Si es una garantía Del país O es una garantía internacional Para en el caso Que se os rompa O hay algún problema Pues poder Aplicarle esa garantía Vaya vídeo Más desmotivante Para un Black Friday Y luego Y luego Por último Es comprad Con lógica Con cabeza Y lo que os suene mal No lo compréis Es decir Comprad en páginas Sobre todo en la parte online Que os den una seguridad Amazon Ebay O cualquier otra página Que tenga un Paypal Que tenga una seguridad Tanto a la hora De la compra Por un robo de tarjeta Como a la hora De que no sean páginas raras Que al final Te acaban estafando Tened un poco de cabeza Y comprad Y mirad bien Antes de comprar Para que no os llevéis Ningún susto Y digo Estas plataformas Por ejemplo Amazon Es una plataforma Pues internacional Súper conocida Y no hay ningún problema Ebay también Y además tiene Paypal Con lo cual Si alguna página No es de estas importantes Pero tiene un Paypal Y puedes pagar con Paypal Pues ya tienes la solución De que Paypal Te va a respaldar Que si no te llega el producto Ellos se pelean con la tienda Etcétera Así que tened todo esto Bien en cuenta A la hora de comprar Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te ayude En este Black Friday Y también digo Esto a lo largo del año También te sirve Para otras Súper ofertas O ofertas Que hay a lo largo del año Y esperando que te haya ayudado Si es así Dale un like Y en la parte de abajo En comentarios Dime si tú alguna vez Has tenido alguna de estas experiencias O has visto alguna de estas prácticas En alguna página En tienda O donde sea Y así también A lo mejor Aprendo algo de vosotros Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Y si es así Y te gusta mi canal Y no lo estaba Suscríbete aquí En la parte de abajo Y al lado de la campanita Activa notificaciones Para cuando suba Nuevo vídeo Youtube te mande un aviso Y también puedes seguirme En mis redes sociales Que las tienes por aquí Y las tienes en la descripción Como Twitter, Facebook O Instagram Macvega31 Y también me tienes En el podcast La Vuelta a Manzana O en Patreon Donde hoy Esta semana Tuvimos un nuevo Patreon Bienvenido Echo Y que además Tenemos un grupo de Telegram Donde nos lo estamos pasando Súper bien Así que te animo A pasarte Y nos vemos en el próximo vídeo Del canal Nos vemos aquí En Macvega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!